Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hermanos acusados de intentar asesinar a un soldado son detenidos en Morazán. La Policía Nacional Civil informó la detención de dos hermanos acusados de intentar asesinar a un soldado en el oriente del país. Los sospechosos fueron identificados como Daniel y Josué. Ambos de apellido franco jurado, los sospechosos fueron detenidos en el municipio de San Simón, el departamento de Morazán. La captura se realizó en el marco del plan control territorial que desarrolla el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir la delincuencia en las próximas horas. Los sospechosos serán llevados al tribunal correspondiente para ser procesados de los delitos que son acusados. Explicaron las autoridades policiales. Si el soldado no se hubiera defendido, estos criminales le quitan la vida. Muchos soldados y policías se han salvado de estos delincuentes. A veces en los operativos que hace la policía se logra capturar a estos pandilleros que ya tienen planes para quitarle la vida a policías y soldados. Los de la Fiscalía General de la República quedan como héroes al salvarle la vida a policías y soldados con sus investigaciones porque los capturan antes que hagan lo que quieren hacer. Cuando la Fiscalía gira las órdenes para capturarlos, voy a seguir con más información. Estados Unidos está gastando miles de dólares en cada marcha, pero poca gente sigue llegando. Desde agosto una serie de marchas han estado ocurriendo en el país. Por lo general es una mensual y se cambia de propósito cada mes. De hecho, el 12 de diciembre se desarrolló la última de todas, en donde quizás fue la que menos gente asistió. A pesar que la convocatoria sigue siendo cada vez más fuerte en redes sociales, sobre todo en Twitter, el exdiputado y actual dirigente del FMLN, Jorge Chafik Handal, confirmó que las marchas están recibiendo financiamiento para realizarlas. Es decir, los organizadores reciben dinero de la administración de Joe Biden. Para que se realicen las marchas, sin embargo, no les están saliendo las cuentas como se esperan. Según lo confirmado por Chafik, Estados Unidos paga miles de dólares a los organizadores. Estos pagan cientos de dólares para pagar los buses que trasladan a personas. En este caso, excombatientes del FMLN, al parecer las cuentas no les salen, ya que pagan entre 400 a 600 dólares por cada bus para trasladar personas desde Morazán. Según lo dicho por el hijo del máximo dirigente de la izquierda, el presidente Nayib Bukele publicó el video de este delincuente, que ha sido acusado de tener la culpa de quitarle la vida a soldados y policías. El partido FMLN desde hace años está vendido con los areneros. El gobierno de Arena y el FMLN eran el mismo gobierno. Si ustedes votaban por el FMLN, estaban votando por Arena. Los dos partidos políticos estaban corruptos. Lo único que les interesaba era robarse el dinero de la seguridad. Es como se llenaron de millones de dólares, ahora están quedando en la pobreza. Porque el presidente Nayib Bukele ya no los deja robarse ni un centavo. Voy a seguir con más información de lo que está pasando. Yo soy el Sayayin de Usulután, Policía Nacional Civil detiene a Pandillero. De la Mara Salvatrucha en zona oriental. Nuestros equipos de la Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal detuvieron en Usulután mediante orden judicial a Pandillero de la MS-13 por el delito de organizaciones terroristas. Este sujeto ha sido identificado como Josué Sequier Cruz alias Sayayin. Al momento de la captura, el imputado conducía una motocicleta con placas que no correspondían a la misma la cual fue decomisada. Además, se le incautaron 250 dólares en efectivo y un teléfono celular. Este Super Sayayin va a salir volando pero para la cárcel. De nada le sirvieron sus poderes a este Super Sayayin. ¿Qué va a pasar en la cárcel varios años? Ya tenía hasta orden de captura a este pandillero. Ahora va a tener que pasar ante un juez y explicarle todo. A este Super Sayayin lo que le convenía era entregarse a la policía. Hasta aquí la noticia. Gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta.